¿Quién eres tú que de repente apareciste en mi vida? ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si estoy cierto o equivocado, tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir. ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino, que como estrella. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tan escondido, tan escondido, es un milagro. ¿Quién eres tú? 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 Le dio paz.